... Hay falta cerca de la línea de demarcación del área grande de la América de Cali. Una falta peligrosa sobre la portería que defiende Diego Gómez. Indica el señor Elizondo de la Argentina, árbitro que dirige este compromiso. Vamos a ver quién va a cobrar, puede ser o Calderón, o Pavel, o el mismo Cuauhtémoc Blanco. Los tres están cerca del balón, se va acá a Calderón, va a ser Cuauhtémoc probablemente quien le entre desde allí. Inclusive está ahí, también le puede pegar de media distancia. Sí, 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 un hombre que le pega muy bien desde esa distancia, inclusive también el chileno. Estamos a través de PSN para toda América Latina. El cobro es de Cuauhtémoc Blanco. Aquí está el disparo. Cerrado ese balón. Con peligro. Llevaba el disparo, llevaba el disparo de Cuauhtémoc Blanco. Y la silbatina que bajaba precisamente para el número 10 y capitán de la América de México. Que sale definitivamente con Pavel Parvo sobre banda derecha. Claro que el número 13 adelantándose hasta la zona de medio campo. Levantando esa pelota en el área, el anticipo en la marca de la zona defensiva. Está ahí que sale jugando en el complemento, entregando para Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc que se proyecta. Aquí está Cuauhtémoc, Masiri marcando, Cuauhtémoc encarando. El cruce al otro costado, buscando la llegada de Pavel Pardo. Pavel en la proyección ofensiva por parte de la América de México. Centrando el cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Qué forma de pegarle al balón de Cuauhtémoc Blanco! ¡Gol de la América de México! ¡Gol de Cuauhtémoc! ¡Gol de la América! ¡América de México 1! ¡América de Calicero! Venimos hablando precisamente de la descomposición defensiva que tiene Alex Posada y John Biafara en el centro de la saga de la América de Cali. La rotación que hace América de México una vez que pasa la tres cuartas partes del terreno de juego puede más que ese estaticismo que propone el equipo de Jaime de la Pava en sector defensivo. Y allí está pagando las consecuencias, porque una pelota que se juega por izquierda se va hacia la derecha donde aparece Pavel Pardo en un centro templado, bien organizado. La cabeza que se levanta perfecta de Cuauhtémoc Blanco. Ortodoxamente hacia abajo, la pelota que le pica a Diego Gómez y se transforma en el 1 a 0 aquí en el Campino. Está ahí sigue, cruza la pelota para Sánchez Yacuta. Otra vez Fabián Steyl, la marca del Panzer. Sánchez Yacuta atrás jugando con Raúl Rodrigo Lara. Moviendo con De Faria. Viene el Tigre a la marca. De Faria que aguanta. De Faria que toca atrás. Con Salgado. Salgado rápidamente se desplota del balón, dejándolo en los pies de Blanco. Aquí llega el América de México. Ahí hay una falta. Sí, hay obstrucción. Vamos a ver si la cobra Horacio Elizondo. Existe. Fue Pavel Pardo a buscar la devolución de esa pretendida pared que había tirado. Llegó el encontronazo por la mano de alguna manera con el defensor de América de Cali. Y va el número 13 de la América de México al suelo. Esa rotación y ese cambio de ritmo, ese cambio de velocidad que propone la América de México cuando cruza la mitad del terreno de juego, es lo que no puede dominar por el momento la defensiva o el sistema defensivo de la América de Cali. Aquí está la jugada. Cuauhtémoc que comunica con Pavel. Pavel rápidamente buscando la pared. Va a buscar la devolución y se encuentra de repente con el defensa que estaba parado. Y me parece que era Alex Posada, si no me equivoco. El que estaba allí, que no sabía a dónde estaba parado. Considera la falta Horacio Elizondo. Y el balón parado tiene una posibilidad nuevamente del conjunto de acción de temas. Va a cobrar en esta ocasión. Es Cuauhtémoc Blanco. Sánchez Yacuta le está dando instrucciones. Se conforma la barrera por parte de la América de Cali. Es un tiro peligroso sobre la portería que defiende Diego Gómez. Le va a pegar Cuauhtémoc o Stey. Uno de los dos. Elizondo midiendo la distancia. Cuauhtémoc en el cobro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De la América de México. Cuauhtémoc Blanco consigue el segundo para la América de México. América de México 2. América de Cali 0. Se llama Cuauhtémoc de nombre. Blanco de apellido. Nació un tepito. Pero qué bien que le pega con el botín derecho. Parte interna del mismo. Lo dejó parado, arrodillado a Diego Gómez. Y pone el 2 a 0 sobre el minuto 28. Para darle una victoria ahora casi tranquila al equipo de Alfredo Tena. Nadie se lo esperaba. Que viniese la América de México a proponer el partido. A ser protagonista. A buscarlo en velocidad en zona defensiva de la América de Cali. Y comprometer su paso a cuartos de final de esta manera. Sacar por línea de fondo. Aquí está el cobro. El recorte de los hombres de la América. Masiri. El Panzer Carvajal. El Panzer, el Panzer, el Panzer. El disparo del Panzer. ¡Golazo! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! De la América de Cali. El Panzer Carvajal de media distancia consigue el descuento. Está ahí. El público en Bogotá desesperado con el juego de la América de Cali. Pobres madres de los jugadores, por Dios santísimo. Sigue intentando el América de México. Raúl Rodrigo Lara. Fabián está ahí. Fabián está ahí. Germán Villa. El centro de Germán. Cuauhtempo que la recibe. No puede definir. Otra vez intenta. Era Calderón el hombre que la recibía. Aquí está Calderón. El disparo de Calderón. A lo profundo, increíble. No se halla el América de Cali. No. Y es increíble que con menos, aparentemente, es más el América de México. Porque llega casi, diría yo, con extrema facilidad sobre la portería de Diego Gómez cuando se lo propone el equipo de Alfredo Tena. Definitivamente a los directivos de todos los equipos. Hay que invertir en jugadores con jerarquía para tener un equipo de jerarquía. En este momento el América de Cali dejó la jerarquía en la ciudad de Cali. Se vino a Bogotá sin ella. Flojo todo. Atrás, adelante, todas partes. Miren ustedes, eso tiene que ser gol. Gol, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, gol, adentro la pelota. Gol de la América de México. Gol de Cuauhtémoc Blanco. 3 a 1. Empaque maleta, señoras y señores, y vámonos. Como dicen por ahí, Rodolfo. Vístanse que se acabó la fiesta. Aquí la fiesta comienza, pero para la América de México. Sí, señor. El tercero para Cuauhtémoc Blanco. El tercero para el equipo de Alfredo Tena. Que sigue llegando con una facilidad extrema. Y nuevamente es por banda izquierda quien se va, José Luis Calderón. Hace la pausa. Espera a todo el mundo. La defensa de la América de Cali, que está absolutamente dormida. ¿A dónde va el señor Alex Posada? A cubrir qué. Sale a la desesperada Diego Gómez. Y con tranquilidad absoluta lo elimina de esta manera a Cuauhtémoc Blanco para poner el tercero. 3 a 1. Esto está prácticamente terminado. Y si no, que lo diga el silencio del estadio. Vergüenza le tiene que estar dando a los jugadores de la América de Cali. Dios mío. La lasta. Gerson. Muy bien el América de México. No hay que demigrar. Y gol. En esta oportunidad. El jugador Leonardo Fabio Moreno. Consigue gol el América de Cali. 3 a 2 el marcador. Rodolfo. Un cabecazo en la segunda parte del arco. Cuando se había quedado parada la defensa de la América de México. Todavía pensando en el 3 a 1. Y lo bien que le iba al equipo de Alfredo Teo. Va a poner Diego Gómez. La pelota a rodar. Aquí está Diego Gómez jugando en profundidad. Silva en el recorte. El árbitro señala el centro del terreno de juego. Señoras y señores. Esto nos indica que el partido termina. Gómez clasifica en buena lead el América de México. Ganando al América de Cali. 3 a 2 en Santa Fe de Bogotá. Un resultado que le da el pase automático. A cuarto de final. Y se irá a enfrentar al ganador de la llave. Nacional Bolívar de la Paz. Bueno amigos de América Latina. Vamos a tomar una pausa. Cuando Cuauhtemoc se está despidiendo. Muy buena la actuación de Cuauhtemoc. Y de todo el equipo del América de México. Aquí en la ciudad de Bogotá. Una pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal!